A ver traer en escenario a Lina. ¿A quién va a traer a Lina? ¿Quién ama su mundo? ¿Sabes el canto? ¿Cómo? ¿Canta en la rama su historia con el amor? Pájaro amante quiere anillar, pero va de flor en flor, disimulando su corazón. ¿Quién sufre y ama? ¿Quién sufre y ama? ¿Quién es sombra y sol? ¿Quién es sombra y sol? ¿Quién es sombra y sol? ¿Quién es sombra? ¿Quién es sombra y sol? Quiero sentirnos sombra y sol. Todo el que sufre de amor Trae el olvido Tras de su sombra Un castigo Quien ama y su fes Sabe se cantor Cantan la rama Su historia Te amo